Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción Hola a todos chaguin, un novio de FIFA 22 Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer la solución Bueno, la solución no, como conseguir el nuevo jugador totalmente gratis, vale Que es un Bakú, que han puesto el juego del Wolfsburgo alemán, vale Del nuevo evento, contratos únicos, se llama en español, vale El nombre feísimo en español del evento, no me acuerdo en inglés como era, vale Pero bueno, es el nuevo evento, vale Signature Singings, vale, se llama el evento en inglés, lo llamaremos así, vale Y bueno, lo que va diciendo, ha salido esa carta gratis y también tenemos en SBC a Benzema Flashback Carta increíble, un Benzema con 90 de ritmo, obligatorio hacerlo 100%, así que lo traeré en el siguiente vídeo Aparte es bastante barato, 83 y 85, así que totalmente obligatorio hacer a Benzema Lo traeré en el siguiente vídeo Y aparte ha salido, si no me equivoco, mejora más 85, vale Que era mejora más 85, a ver si la encontramos, aquí está, vale Sobre de mejora más 85, doble más 85 de hecho, vale Es sin trans, vale, así que es un sobre bastante chetado Que os traería la solución más barata en el siguiente vídeo también, así que bueno Dicho esto, vamos a empezar en este vídeo con ese Bakú, como conseguirlo totalmente gratis Así que vamos con el nuevo Bakú, está por aquí, contrato único de Bakú Signature Singings, vale, los llamaré SS en el vídeo porque Signature Singings, pues bueno, SS Así que bueno, Bakú totalmente gratis de conseguir, como estáis viendo, Raid Lee Bakú 3 de skills, 4 de pierna mala, tiene diestro, 1,76m Tiene launch de regate rápido, 90 en ritmo, que está bastante bien 78 en tiro con 82 potencia de tiro 80 en base con 86 centros 87 en regate con 93 equilibrio, 90 regate Y 78 en defensa con 82 intercepciones, vale Un físico también bastante bueno Carta bastante, pues bastante usable, vale Si tenéis Bundesliga y también de revulsivo ya es totalmente gratis de conseguir Duro una semana y hay que completar 4 desafíos El primero, marcar 15 goles en squad battles o en rivals Con jugadores de la Bundesliga Eso lo puedes hacer en un mismo partido En un solo partido puedes conseguir los 15 goles sin problema, vale Así que muy sencillo Después, marcar con jugadores alemanes en 11 partidos distintos Bueno, un gol por partido durante 11 partidos, vale Así que ya sabéis que vais a tener que jugar mínimo 11 partidos Después, ganar 7 partidos, vale Con 6 jugadores de la Bundesliga mínimo Ya sabéis, hacer la plantilla completa de jugadores de la Bundesliga Para haceros este Bakú Y bueno, pues eso Ganar 7 partidos De los 11 partidos que juguéis por los goles Ganar mínimo 7 Que en squad battle los vais a ganar seguro, vale Y asistir en 7 goles Que si marcas 15 goles Pues vas a dar 7 asistencias, sí o sí Porque alguien tiene que dar el pase de gol Así que chicos Muy sencillo Totalmente gratis de conseguir Bakú Así que recomiendo 100% que lo hagáis En el siguiente vídeo os voy a traer a Benzema Y luego la mejoramos a 85 Así que chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejad vuestro super y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós